funciones básicas hacen parte de las funciones de agregación porque añaden información entonces vamos a aplicar acá la función suma por ejemplo tenemos el nombre del producto el precio y queremos acá la suma de las toneladas vendidas estos datos los hemos sacado de la tabla productos acá aparecen y escogimos una tablita podría ser muy fácil arrastrar acá las toneladas cierto y elegir el tipo de función que queremos utilizar por ejemplo así aquí aparece la que podríamos elegir sin embargo nosotros vamos a crear una medida pero como son varias las que necesitamos emplear en la pestaña inicio vamos a elegir este botón para crear una nueva tabla damos clic en especificar datos en el nombre de la tabla vamos a llamarla medidas aceptar o carga en este momento acá está la tabla vamos a crear una nueva medida dando clic acá y lo voy a llamar todo todo tonel de toneladas todo el tonel todo tonel es igual a la suma de la columna toneladas la función suma únicamente permite acá una sola columna no como sum x que luego veremos en la cual podemos añadir varias columnas entonces acá vamos a presionar enter en este lugar está la medida le damos clic y miren que tiene contexto de filtro porque va filtrando según lo que está en cada una de estas filas y este es el total toneladas vendidas lo podemos seleccionar y dar clic en este botón para el punto millar de cada producto por ejemplo en las acelgas se hicieron muchas ventas pero queremos ver la venta mayor de toneladas para eso le decimos entonces estando acá en medidas nueva medida seleccionamos y se va a llamar max tonel igual a max entre paréntesis el nombre del campo toneladas y ya aparece voy escribiendo toneladas y aquí abajo lo muestra le damos enter y la agregamos vamos a encontrar la menor venta de toneladas entonces nueva medida min tonel es igual a min entre paréntesis el campo toneladas y ya aparece voy escribiendo toneladas y aquí abajo lo muestra doble clic el campo va entre corchete es para el promedio lo mismo damos clic derecho acá nueva medida seleccionamos seleccionamos lo que nos está mostrando por ejemplo con las acelgas lo podemos entender el precio de un kilo o de una acelga la venta de tonelada es 585 podemos seleccionar varias podemos seleccionar varias podemos seleccionar varias ¡Gracias!